Rechazamos y condenamos este vil acto en el que perdieron la vida nueve soldados profesionales y un suboficial y otros miembros de nuestra fuerza pública resultaron heridos. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias de estos parientes, de estos héroes de la patria que dieron su vida en defensa de sus compatriotas, en defensa de nuestra patria. El incidente fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC. Y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. Ese es un hecho condenable que no quedará impune y exige medidas contundentes y tendrá consecuencias. A los actores de este infame hecho los vamos a perseguir hasta dar con ellos. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y a ustedes, señores comandantes, les he ordenado desplegar todas las acciones ofensivas necesarias para proteger a la población civil y a proteger, por supuesto, a nuestras tropas. Tenemos que dar con los responsables de este acto infame. Las Fuerzas Armadas no han suspendido ni suspenderán sus acciones de protección a la población civil y sus acciones de control militar de áreas. Y que les quede muy claro a las FARC. No me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. La decisión de un cese al fuego bilateral no puede darse ni se dará, repito, no puede darse ni se dará, sino como consecuencia de un acuerdo serio, definitivo y verificable, verificable determinación del conflicto. Hechos de esta naturaleza y de esta gravedad demuestran una vez más la necesidad de acelerar las negociaciones que pongan fin a este conflicto que sigue llenando de luto a las familias colombianas. Esta es precisamente la guerra que queremos y que tenemos que terminar. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.